Hoy tengo el desempaquetado de un reloj de mi micromarca favorita. De celos. Viene en esta caja de aluminio. Su tarjeta de garantía con su genial diseño. Y por acá tenemos el reloj. El Zorfish de 40 milímetros con la esfera y bisel naranja. Totalmente iluminadas con Super Luminoba. Celos lanzó nuevos diseños para su modelo más popular. El Zorfish que nos ofrece mucho por nuestro dinero. El precio de lanzamiento fue de 299 dólares. El modelo con la esfera nebula y este se agotaron en cuestión de minutos. Vamos a quitarle los plásticos. El terminado del brazalete se ve mejorado. El broche con doble pulsador para su apertura, maquinado y firmado. Está actualizado con un mecanismo de ajuste rápido. Muy parecido al del Seamaster 300M de Omega. Se presiona para ajustarlo. Una gran mejora. El brazalete con el mismo diseño de sus iteraciones anteriores. Con tornillos para su ajuste. Los eslabones finales con pernos quita fácil. La esfera tipo sándwich con las manecillas en color negro. Al igual que el fondo de los índices. Fechador en punto de las 6. La caja con sus formas angulares. Con un cepillado vertical. Los eslabones finales ahora son tipo hembra. Otra gran mejora. Corona firmada con las partes superiores de las protecciones de la corona pulidas. El cristal de zafiro completamente plano. Con el calibre NH35 de Seiko. Hoy estoy usando el Surfish de 40mm de titanio. La diferencia de peso es muy notable. Los modelos anteriores tienen los eslabones finales tipo macho. La diferencia de los broches. Con 40mm de diámetro, 46mm de alto, 12mm de ancho y 20mm la distancia entre postes. 200mm de resistencia al agua con cristal de zafiro. Bicel de 120 clics unidireccional. El protagonista principal es el loom. Veamos como se ve. Es descomunal. En color naranja y azul para las manecillas y el anillo interior de la esfera. Simplemente hermoso. Vamos a ajustarlo. Removí 8 eslabones para mi muñeca de 16.5cm. El Surfish de 40mm de celos. Luce sensacional. Nos vemos hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!